Música Continuamos con el desarrollo de su espacio las mañanas del 56 A través del canal 56 Agradecido de Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda De llegar cada día a ustedes a través de su televisor El canal 56, el canal del Gran Santo Domingo en Santo Domingo Norte La familia del canal 56 le da las gracias a ustedes A ese público nacional e internacional que nos sintonizan Cada día de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana En el día de hoy vengo a resaltar el trabajo Y comentar sobre la labor titánica que viene haciendo El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI Doctor Franklin García Fermín Coordinador General de los Movimientos de Apoyo al Presidente Luis Abinader Donde el Doctor Franklin García Fermín Cada fin de semana está juramentando movimientos Aglutinando el apoyo junto a su equipo de trabajo De hombres y mujeres Franklin García Fermín es un trabajador incansable Una persona honesta, trabajador, sincero, serio y responsable Una persona de trato afable Este fin de semana estuvo juramentando el Movimiento 777 Movimiento 777 Eso fue en Santo Domingo Este El pasado fin de semana De verdad, ahí está el grupo de personas Que le acompañan en esta juramentación Los miembros, la directiva Ahí podemos ver al licenciado Cancel Y los miembros del Movimiento 777 Eso fue en la zona oriental Felicitamos la labor que viene haciendo Franklin García Fermín Si nuestro máster tiene la imagen Donde el licenciado Rafael Martínez Presenta al Ministro Franklin García Fermín Con un trabajo formidable Ahí está, podemos escucharlo Por la experiencia, por esa hoja de vida Que tiene este importante dirigente Ex-presidente del Colegio Dominicano de Abogados Ex-rector de la UAS Miembro de la Comisión Ejecutiva Del Partido Revolucionario Moderno Vice-presidente nacional Actual Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología Y sobre todo, líder absoluto de los movimientos de apoyo Que se encaminan a ganar en primera vuelta Con Luis Abinader como presidente Recibamos al lucho de compañero Doctor Franklin García Fermín Pertenecen a los movimientos de apoyo que aglutinan la reelección del presidente Luis Abinader Lo coordinan Franklin García Fermín Está también el licenciado Rafael Martínez Félix Cordero También está Cancel, licenciado Cancel Haciendo el trabajo a favor de la reelección del presidente Luis Abinader El movimiento 777 Está presidido por el joven Tomás González También está la secretaria general Ironeris Alcántara Elcilia Croque, directora ejecutiva También está José Blanco, primer vicepresidente Rosario Trinidad, segundo vicepresidente Y en esa actividad estuvo la diputada Que se llama Adalgisa Abreu Y también el diputado Vértico Santana Que aspira a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este Este espacio las mañanas de 56 Y el canal 56 está abierto para ustedes 24 horas, 7 de la semana Felicidades Rafael Martínez, Félix Cordero, Cancel También al doctor Franklin García Fermín Coordinador General de los Movimientos de Apoyo Al presidente Luis Abinader Cambiando de tema A nosotros nos llama mucho la atención Este caso de un señor que vive en condiciones Infrahumanas, inhumanas En el capotillo Y como medio de comunicación Trabajamos en la parte comunitaria La parte política, la parte social Y la parte institucional Es el señor Rafael que vive en una condición deprimente Tiene una pierna amputada Porque se le incrustó un poco de virus Con un clavo Y se descuidó Y ahí entonces le vino una problemática Que hubo que amputarle la pierna Al señor Rafael Que vive en sector Capotillo Próximo al río Isabela Si nuestro director tiene la imagen Para que podamos ver este trabajo Y las condiciones Que pudimos palpar Cuando asistimos Con Villita A esa casa Del señor Rafael Si podemos ayudarlo Por la vía pertinente Por la vía necesaria Haciéndole un llamado A las fundaciones comunitarias Podemos ver la imagen en pantalla Cómo está el señor En las condiciones que vive Podemos Si podemos señor director Ponerle un poquito de agua Nada más que a nosotros Que podamos hacer algo por él Mire Ranchillo de Sintati Yo lo que quiero es que me ayude con mis pies Tati mira Ahí es que él cocina Yo no tengo nada Mire Yo quiero que me ayude con mis pies Dígale Dígale Tati Tati yo quiero que tú me ayudes Para cogerte el pie Mira como yo estoy Tati Yo quiero que tú me ayudes Mira como yo estoy Mi hija Mire Yo no tengo familia Aquí este ranchito Es aquí que yo vivo Mira en ese ranchito Mami Linda Ayúdame Con mis pies Que yo no quiero que me de Yo todavía me siento con fuerza Ayúdame Mami Mira como yo estoy Fíjate O bien una gente Que viniera a tirarme el coche No me traje nada Y que me mandara para afuera Y no me traje nada Ay gran poder de Dios Mándame una gente Que me ayude Mira Ahí es que yo cocina Y mira Sentado en esta silla Yo quiero que me de Un pie Para yo ponerme a trabajar Que yo todavía puedo Para no pedirle a nadie Ay gracias padre Mira Ay gracias padre Mira Ahora voy a ser loco Májame Yo la comiendo ahora La comiendo La comiendo Yo el grande El señor Rafael Vive en condiciones Deprimentes Como usted puede ver Ahí puede ver su cama Su casa Todo junto El baño La cocina Donde él duerme En las condiciones De verdad Si usted puede colaborar A través de este medio De comunicación A través de la fundación Escoba Y a través de nosotros Como comunicador Y dirigente político Podemos asistir a su casa Y llevarle lo que usted entienda Porque No hay nadie tan pobre Que pueda Regalar Que no pueda Aportar algo A la causa Para el señor Rafael Que vive próximo Al río Isabela En el Sánchez Capotillo Gracias Villita Por Mandarnos Estas imágenes Y también Llevarnos A esa Residencia Donde vive El señor Rafael Nosotros le pedimos A Dios Y a todo el pueblo Dominicano Que vayamos En ayuda De esta persona El plan social De la presidencia El gobierno De la república Dominicana Los ciudadanos Y ciudadanas Que entienden Que puedan Ayudar A este caballero Vamos a cooperar Con esta causa Y es lamentable Pero Dios sabe Lo que le toca A cada persona Felicitar la labor Que viene haciendo El aspirante Alcalde Por el municipio Santo Domingo Norte Juan Encarnación Juan Encarnación Está recorriendo El municipio Cada día En beneficio De la comunidad De los municipios De Santo Domingo Norte Ahí estuvo Recientemente En Sabara Perdida Realizando actividades Ornamentaciones Encuentros Compartiendo Con las comunidades Cada día Está en las calles Él es Grandes Ligas Y representante Del municipio Santo Domingo Norte Ante lo que es El partido Revolucionario Moderno Gracias Al dirigente Fernelli Alcántara Por enviarnos Estas imágenes De Juan Encarnación Aspirante Alcalde Por el municipio Santo Domingo Norte Partido Revolucionario Revolucionario Moderno Y el cual En los próximos días Lo vamos a tener En el espacio Las mañanas Del 56 Entrevistándolo Conversando con él Que porque él quiere ser Alcalde Del municipio Santo Domingo Norte Nosotros felicitamos La labor Que viene realizando En la parte comunitaria La parte política Y nosotros Desde este medio Le deseamos Lo mejor Al aspirante A la alcaldía Por el municipio Santo Domingo Norte Juan Encarnación Partido Revolucionario Moderno Esta actividad Se realizó En la casa De Joel En Sábana Perdida Es todo lo que tenemos En su espacio Las mañanas Del 56 Continúe con el desarrollo De su programa Y el canal 56 Que Dios te bendiga Estuvo con ustedes Melvin Herrera